Respecto a esta manera un poco oscura en la cual la minerada Antamina pretende acoger ese programa de reinversión a la expandir su fábrica en la cual necesita unos 20 millones de dólares y con eso quitarle las ganancias y las utilidades y a través del impuesto a la renta, el canon dejaría a la región, sobre todo para el próximo año, en obras paralizadas. En ese sentido nosotros a través del Consejo Regional, el día lunes vamos a tener una sesión de consejo, vamos a tener una decisión política de rechazar rotundamente esta posición por parte de la minerada Antamina y si el gobierno se acoge y le da a que la minerada salga de beneficiar en eso, saldremos juntos a los frentes sociales que hay en la región, saldremos a las calles. ¿Cuál sería la parte oscura de este problema de Antamina o de esta propuesta de Antamina? Bueno, porque de una manera oscura se ha ido trabajando a través del Ministerio de Economía y Minas y a través del Ministerio de Economía y Finanzas para que esto se pueda insertar a este programa de reinversión y de una manera en el año 2010, en el año electoral, dejar sin plata pues no solamente a la región Angas, sino a los alcaldes que están programadas ya obras a través del presupuesto preservativo un año antes. Si esto sucede, tengan por seguro que el próximo año los alcaldes, en su gran mayoría de esta región, no harán ninguna obra de impacto y desarrollo de sus camiones. ¿Y seguirán postergadas a la población? Lógicamente, aquí es que pierdes solo la población porque habrá menos trabajo en época de crisis y solamente será la beneficiar, la gran minería a través de Antamina. Creo que esto es una apuñalada a la pobreza de una región como Angas, que nos arrebate 414 millones de soles, el dinero destinado al cano, no solo de la región Angas, sino de los municipios, de las universidades, dinero que ya estaba comprometido a través del presupuesto participativo en todos los niveles y que se vaya a parar a las arcas de Antamina para que ellos amplíen su capacidad productiva y pasen de producir 90 mil millones de toneladas métricas al día, pasen a producir 134 millones de toneladas métricas, lo cual les va a implicar tener muchas mayores ganancias, pero a costa de quién? A costa del dinero de los ancashinos, a costa de la pobreza de una región como Angas. En ese sentido yo creo que esta es una barbaridad que desgraciadamente tiene un amparo en un convenio de estabilidad que firmaron en la época de Fujimori. Ellos están amparados legalmente, pero creo que el gobierno nacional va a tener que defender lo nuestro y va a tener que desestimar este tema, y si bien es cierto que Antamina debe ampliar su capacidad productiva, pero que lo haga pues tomando los recursos que ellos han obtenido a través de las ganancias en estos seis años que vienen operando en Angas. Carreteras, colegios, hospitales, infraestructura de riego que habían estado programados ya ejecutar en el transcurso del próximo año. ¿Y queda por eso? Yo creo que queda por, en primer lugar, concertar una gran unidad en Cachina, en segundo lugar, instar al gobierno nacional, porque no es un tema del Congreso, es un tema del gobierno nacional, que a través del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas fije en una posición, y que hoy, que estamos en una coyuntura defendiendo los intereses nacionales, y el viernes saldremos a las calles a defender como Perú los intereses nacionales frente a Chile, el gobierno nacional también nos dé una muestra que puede defender los intereses nacionales frente a las grandes internacionales, y esta es una muestra que el gobierno de Alan Gracia puede hacerlo y tiene que hacerlo en defensa de los intereses de la región.